Cuidao, 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 cuidao loca, 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 loca es que eres una chulita eres una chulita karma, bueno es que karma pero mega instantaneo muy buenas robicholos y bienvenidos a un nuevo video de roblox en el canal hoy me vienen a acompañar y hay el video Mel Ali hola como estas estamos los dos muy enfermitos chicos oye, oye, oye he venido a ayudar a Roby porque esta tan enfermito que el pobre no puede hablar durante todo un video asi que me vais a escuchar mas a mi que tambien estoy enfermita pero no tanto asi que si os gustan los videos de roblox romel lo que tenéis que hacer es comentar en el video roblox romel y darle a like y si quieren jugar con nosotros que tienen que hacer seguirnos de los perfiles bueno a mi sobre todo a ti porque a mi ya me fijan casi todos te tienen que seguir, voy a poner tu perfil en la descripcion para que te sigan vale? vale, para que le den a follow a tu perfil vale, nos escapamos entonces nos escapamos de los zombies si, es que estabamos en una piscina te he traído a la piscina a ver, es que ya sabéis osea la gente ya sabe que a mi esto a veces se me da regular si, el tema de los zombies a ti se te da muy mal bueno en fin que tal no lo se que te he traído a la piscina y de repente esta llena de zombies la piscina mira esta guay tírate no puedo, lo he intentado no se puede me querías trolegar mira, he dejado los pantalones tendidos eeeh, porque no son míos esos mira los verdes los verdes si esas si son las mías eeeh, cuidado vamos a pegar el checkpoint nivel numero 2 segundo, donde estamos oye esta como lleno de slime mira que si te puedes meter ay que estaba probando flotan tus pies ya, pero a mi me gusta hacer estas cosas joder ay dios ay dios que enfermos estamos ay, quería meterme por esa puerta a mi me gusta buscar buscar secretos en todos los zombies caminos secretos y no, no se podía easter eggs easter eggs dale venga, vamos vamos bien después de 100 años te has dejado otra vez los pantalones si, se han hecho TP oh hay que meterse no son butters no ah no, 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 no pensé que había que meterse por el butters no, 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 no hay que meterse por aquí por donde salen las ventosidades te sigo sígueme te sigo, te sigo, te sigo vale look at this mess mira esta caca mira esta caca caos 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 un pececito muerto ah, bueno pececito bueno pececito tamaño robic ay mira puedo meterme aquí encima hola pececito revive le voy a hacer el masaje este de puf 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 el masaje este de puf 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 yo estaba intentando ponerme la hierba esa pero no he podido eh, por que te persiguen las brujas también en roblox por que, yo que se por que te persiguen las brujas de minecraft en los mundos de roblox ahhh me acabo de morir no hay easter eggs aquí cari no cari lo he intentado pero no hay a ver mierda ahhh que mal se te da esto tío nooo porque he salido de mi supuesto easter egg vale ay que me muero ay que me muero eh, hola pero, pero, pero quieres venir ya es que estoy buscando trucos trucos, el truco es ehh, simplemente saltar pasartelo, no pasartelo ya esta este es facil eh, es facil joder me queria meter en el paso estas segura siii de verdad me puedes oir por la ventana ehh, si realmente puedes no, no se podia por que no puedes por que te caes a ahhh, a lo malo ahhh, a lo malo vale no, nooo me he metido en el 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 en la caca esta ahhh ahhh espérame ahhh hay zombies aquí hay zombies se les ve se les ve el interior a los zombies y sabes de que están hechos de caca de caca como tu están hechos de caca miralos son tus hermanos de caca ehh, si se parecen a ti mira a ver para donde que por aquí por aquí por debajo cuidado, cuidado, cuidado empuja cuidado, cuidado, cuidado cuidado loca, 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 loca vale to el pedo en la cara to el pedo en la cara to el pedo en la cara eres una chulita to el pedo en la cara karma bueno, es que karma pero mega instantaneo karma instantaneo colega pero esto que es tío pues que eres muy tonto ehh, relaja el culo eh toma el culo lo tengo muy relajado chaval si, ya lo veo, ya muy bonito tambien ayy, vooos ah, que te come el zombi que te come el zombi que estoy en la boca del zombi pero no salvarme que te come el zombi ahhh pero no salvarme olí me ha comido olí mira, las papilas gustativas pero, es un zombi porque tiene que gustar ah no, son cerebros ehh, ahhh, son cerebros ahhh, porque comen cerebros ahhhh, y esto tiene un escupitajo preparado para lanzarte, mira A ver Son escupitajos Ay, qué asco Mira, es un escupitajo del zombie Eh, igual me quedo pegado, espérate Una, dos Y... ¿Crees que me voy a quedar pegado? No No, ¿verdad? No Voy ¡Vamos! Bueno, había que probar, ¿vale? Había que probar Había que probar Imagínate que hay un super secreto de todo el mundo de Roblox ahí Y había que fracasar, como siempre ¿Eh? ¿Qué, qué? Me he pirado ¡Ah! ¿Esto qué es? ¿El culo? No me en el culo No creo que habíamos llegado ya al culo, ¿no? No, se da el estómago Mira, tiene... Te encanta ¡Oh! Tiene un trozo de tarta ¡Ay! ¡Que me muero! ¡No! ¡No! A ver, vamos a ver cuál es la dieta de los zombies Explícanos la dieta de los zombies Aparte de los gargajos estos verdes que tiene aquí Sí Tiene huesos Tiene tarta, tiene una manzana Tiene ahí... De uva, algo de uva Pero no comen pizza ¡Y mira, mira! Tiene un taco ¡Es un taco! ¡Mierda! Ha sido directamente al foto del taco Tiene crema de cacahuete también ¡Ay, ay, ay! ¡Que me caigo! ¿Por qué tiene crema de cacahuete? Oye, ¿no comen pizza los zombies? Está claro que no es el zombie de Mel esto, eh No Esto... Pero esto es tarta o es un sándwich? Es que no sé lo que es Parece un sándwich, ¿no? ¡Toma! Llegué antes que tú, pringao ¡No te estaba esperando! ¡Pringada! ¿Esto qué es? ¡Qué asco! ¿Qué es esto? Nunca lo había visto esto dentro de un cuerpo de algo ¡Esto es el culo fijo! ¡Ay, mira! ¡Que te metes dentro y todo! ¡Mira! ¡Esto huele mejor que tú! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Esto es el culo fijo! ¡Es más ronda! ¿Esto tiene pinta de...? ¿Por qué? Porque empieza a oler a ti, ¿no? No, porque empieza a oler a ti ¡Huele a Mel! ¡Eh! ¡Mira! ¡Está lleno de caca! ¡Está lleno de caca, Kari! O sea, sí, esto es el culo ¿Qué, qué? ¡Kari, esto es el culo fijo y no quiero salir sin ti! ¡Mira, mira! ¡Esto es el culo! ¡Sí, es el culo! ¡Son las nalguitas! ¡Las nalguitas! ¡Sal! ¿Qué tal? ¡A ver! ¡Ahhh, nalguitas! ¡Vamos! ¡Oh, pero no ha pasado nada! ¡No ha pasado nada! ¿Dónde está el culo del zombie, tío? ¡Caro, yo quería el culo! ¡Ah, estamos en la piscina! ¡Mira, estamos en el otro lado! ¡Sí! ¡No te querías meter a la piscina! ¡Nos ha cagado! ¡No te querías meter a la piscina! ¡Métete a la piscina! ¡Nos ha cagado! ¡Salta! ¡Nos ha cagado! ¡Pero no está el culo! ¡Mira, que yo te he traído a la piscina! ¿Por qué no te quieres meter a la piscina? ¡No quiero garantizar! ¡Ven, métete conmigo aquí, en el centro! ¡Ah! ¡Ah, pues mira, eso es profunda! ¿Ah, sí? ¡Mira! ¡Tienes ahí todas tus partecitas flotando! ¡Dando vueltas! ¡Sí! ¡A ver! ¡Cuidado! ¡Ay, madre mía, que malísimos! ¡Estamos malísimos, eh! ¡Vamos! ¡Oye, que todavía queda, eh! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No, tío! Es que me quería tumbar en la tumbona porque es para tumbarse la tumbona ¡Es que no se puede! ¿Eh? No se puede ir a la tumba ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero tumbarme la tumbona Bueno, pues no se puede Oye, supuestamente iba a llamar yo poco y tú mucho y yo al final venga a hablar que no paro ¡Ya! ¡Es que no me dejas hablar! Vale, me callo Eres asqueroso A ver si pasas esto Rápido ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¡Ay, esto es muy fácil, ¿no? ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! ¡Ah, que te mueres! Es que te tira de bien morirte de un rato A ver... ¡Ehm! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué hay zombies? ¿Hay zombies aquí? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Que te tiran globos de zombies! ¡Ya, ya! ¡Son pelotas de zombies, tío! A ver... ¡Quita, quita! ¡Ah! ¡Que te tiran! ¡Son escupitajos de zombie! ¡Te escupen en toda la cara! ¡Es escupitina de zombie! A ver, cuidado ¡Ah! No, no, son globos ¡Son globos! ¡Toma! Si vas por el centro te matan, ¿no? No, no, por el centro te matan ¿No? ¿O sí? Sí ¡No! ¡Quickly, run home! ¡Corre! ¡Toc, toc! ¿Toc, toc? ¿Tenéis pizza? ¡Ay, mierda! ¿Tenéis pizza? ¡Se muere! ¡Vale! ¡Vamooos! ¡Pizza! 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 ¡Uy! Por aquí me voy a meter más ¡Mira, esta es mi casa! ¿Dónde está tu casa? Yo ya llego a mi casa ¡Casa! Que la mía, la rosa todavía no está ¡Casa! Estoy en mi casa ¡Oye, me piro! ¿Por qué? ¡Eh, mira, veo la casa rosa! ¿En serio? ¿Dónde? ¡Uy! ¡Sí, mira, hay casa rosa! ¿Hay casa rosa, en serio? ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bien! ¡Ven a mi casa, ven a mi casa! ¡No quiero ir a tu casa! ¡No quiero ir a la piscina, tío! ¡Venga, public pool! Pero, seguro que es la misma, ¿no? Otra vez ¡Hola! Cuidado, eh ¿Cómo estás? Ah, sí, vuelve a ser la misma ¿Vuelve a ser la misma o qué? Que es la piscina ¡Ah! ¡Que estamos en el otro lado! ¡En el lado contrario! ¡Claro! ¡Ah! Pero, si podíamos haber salto a la valla, ¿no? Digo yo No, no se puede ¿Por qué? ¡Porque no se puede! ¡Porque no se puede, niña! Yo qué sé Oye, eh ¿Por qué? Un momento, un momento ¿Por qué no es tan bajita? Te veo como regordeta Yo soy así Te veo bajita Mi cuerpo es regordete ¡Ah, vale! Pensé que eras más alta No pienso sufrir los cánones de la belleza en Roblox En Roblox o cánones de belleza Ven, vamos a agarrar esto Ven, vamos donde el zombie que nos ha comido Agárrate eso Y agárrate esto ¿Cómo lo hago? Para que parezca que te lo has pasado Vale, ¿lo tienes ya? Sí, ¿y ahora qué hago? Mira Usarlo Úsalo, ven, ven, ven Uno Uno Y dale a clicky Clicky, clicky, clicky Ahí, ahí, ahí ¿Te mueves con ello? Vamos a buscar el zombie, ven Zombie, zombie ¿Dónde estás? Zombie Tiene que estar por aquí el zombie, ¿eh? No está ¿Qué? Que no está, tío Que sí, que está debajo seguro Ya verás Tiene que estar, tiene que estar Siempre está ¡Ah, hay una escuela ahí! Public school pone ¡Ah, mira! Está aquí abajo, está aquí abajo, creo ¡Ah! Está aquí todo lo había escondido Mira, esto es el culo del zombie Ajá Ahí va, ya me muero El culo del zombie Quiero encontrar el zombie Me quiero hacer una foto con el zombie ¿No hacemos una foto, un selfie con el zombie? Es que no está el zombie, cariño Que tiene que estar ¿Dónde está? Mira, esto es el estómago del zombie Mira, es un sándwich Lo estoy viendo ahora Mira, 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 mira ¿Es un sándwich? Mira ¿Lo ves ahí? Sí Es un sándwich de carne ¡Ah! Ahí he encontrado al zombie Me he matado Mira cómo estoy Me estoy abriendo, tío ¿Qué me pasa? ¿Dónde está el zombie? Estoy en los pies ahora mismo Estás en los pies del zombie Quiero ver el zombie Pero claro, si subo No me deja subir, ¿verdad? Te va a matar Te va a matar, cari ¡Ahí te veo! ¡Ahí está el zombie! Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo ¡Zombie! ¿Dónde? No, no podemos hacer aquí una historia No, es que pensé que el zombie se iba a poder ver Y no se ve Ven aquí a los pies Voy, voy ¿Pero cómo huelen? ¿Huelen como tú? Pues huelen a muerto Como tú ¡Huelen a muerto! ¡Ah! ¡Joder! Anda, suicídate Y vamos a despedir aquí en el final Bueno, le habéis visto a los pies Le hemos visto a los pies al zombie Sí, le hemos visto a los pies al zombie ¡Madre mía, colega! Eres un pringao, ¿eh? Soy un pringao Eres un pringao Definitivamente soy un pringao O sea, vengo a tu canal Para, para Hablar Y no callas Vale, despide tú entonces Vale, bueno, bueno Chicos, aquí el videíto Deis ver que os ha gustado Un montón Que le deis un montón Un montón de likes Que hayáis comentado Lo que hemos dicho Que comentaréis Para que yo vuelva a ayudar a Robi Con su voz Y por supuesto con su Nubismo ¿Qué? ¿Nubismo? Porque es un noob Y dadle botón a botón de likes Y seguidnos en Roblox Y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Adiós!